Un talento, un cerebro. El talento lo mete ese beneficio. Es un jugador que no se pone un límite. Es increíble que antes de que la pelota le llegue, ya sabe dónde la va a jugar. Pedro Vasquez es luchador, que siempre trabaja con humildad. Mi casa era humilde, mi familia era luchadora, mis padres espectaculares. El 99,8% de lo que es el Fede gracias a los padres, porque el 2% lo puso a ver que sabe jugar al fútbol. El balón a la vida de Fede nació con él. A donde iba la pelota, donde estaba la pelota estaba él. Es decir que fue, mirá, a través de los distintos espejos que él se fue viendo, se fue formando la idea del jugador. El primer club que inicié fue Estudiantes de la Unión, que fue el club del barrio. Empezó el 3 de marzo del 2001. Era chiquito y no tenía categoría para jugar él, porque te digo que no tenía ni tres años. Fue una especie de promesa. Si salimos campeones, dejó el chupete. Y salió campeón con cinco, y ahí lo dejó. Estaba jugando by football, que sería Benjamín, un poquito mayor. Y ahí me llamó para ir a la escuelita de Peñarol. Y ellos fueron captados y traídos. Él no iba a ir a la nubia nacional, a la defensora. No iba. Porque Fede era hincha de Peñarol. No, no, yo voy a llegar a Peñarol, dijo. Y fue cumpliendo de a poco el sueño de él, que era jugar. Y jugar en Peñarol. Siempre tuvo esa chispa, ese ser diferente, otra visión de juego. Mi paso por Peñarol fue el que dio el salto a primera. Ese chaval, como dicen acá, es el estilo de futuro. Vamos a subirlo. Lo subieron ese año. Debuto con 16, con Pablo Bengochea. También un crack en la historia de Peñarol. Llegar a la primera de Peñarol y encontrarse con un futbolista de la clase de Dios Blanc. Es histórico, es estrella de Uruguay mundial. Es uno de mis idios. Debuté, pude salir campeón. y fue lo mejor. Lo mejor que me hubiera pasado era salir campeón con Peñarol. La selección para un jugador de fútbol o en lo personal es lo mejor que puede haber. Luchar por un país, luchar por toda la gente que te rodea, que quiere lo mejor para vos. El día que debuta en la selección mayor, hice el gol y me caí al piso. Poder lucir en la capitanía de la selección es un sueño. Sabés que es un país que tres millones somos poquitos, pero tres millones que te están apoyando, que están gritando tu nombre. Fede te busca este equipo, Fede te busca el otro. Es algo raro, algo que está bueno, pero a su vez que te sube un poco del piso, como quien dice. El Arsenal pregunta por mí cuando estoy jugando en Peñarol. Viajo a entrenar con el Arsenal. Me toca viajar con él a Inglaterra a una prueba que lo invitan a Fede a practicar 10 días con el Arsenal. El día que el Madrid pregunta por mí también es un día de locos. Que una persona del Madrid me diga estamos interesados en vos. No me lo podía creer. Cuando yo llego a Madrid me impresionan todos cómo me reciben. Llegar a instalaciones, conocer muchas cosas que para una persona que está jugando al fútbol uruguayo es muy difícil tener, es muy imposible. Yo llegaba para el Castilla y obviamente que ya con llegar al Castilla es mucho cambio lo que hay. Se le notó maduro, ya con ritmo. Luego me toca salir seguido y fue un golpe dije que sí a esa oportunidad de ir al Depor y fui. Y fui con todas las esperanzas y todas las ganas del mundo. Pero ya jugar en primera ya cambiaba. Era un paso adelante. Me dicen que que Julio Lopetegui le gustaría verme en Estados Unidos. Yo, loco. Tiene una opinión inmejorable. Inmejorable. Creo que tiene todos los componentes para ser un grandísimo jugador de nuestro equipo. Y después Lopetegui vino Solari y también ya lo conocía Solari del Castilla. Mérito de los jugadores jóvenes irrumpir y mostrar su talento y empezar a brillar en primera división. Fue un año difícil. El mejor recuerdo de haber sido ganar el primer título en el Mundial de Clubes. Sin nada es que no hay palabras como para describirlo. El partido de Fede Valverde que ha sido tremendo. Para mí es un honor hablar de él porque es un chaval aún pero ya tenía un potencial yo creo que de pocos jugadores en el mundo. ¡Gracias!